Hoy en día, todos nuestros jóvenes tienen la posibilidad de ir a la universidad. Cientos de estudiantes culminan con éxito el programa Manta Bachiller, que prepara para el examen de ingreso a la universidad. El programa Manta Bachiller, iniciativa de la Alcaldía de Manta, culminó con éxito su ciclo de capacitaciones con más de 7.200 estudiantes en el periodo 2023-2024. Este programa brindó a los jóvenes herramientas y conocimientos para afrontar con éxito el examen de ingreso a la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manaví. Los estudiantes recibieron clases sobre matemáticas, química, anatomía, biología, física, lengua, historia, razonamiento verbal y numérico. En el marco del evento, se firmó un convenio interinstitucional entre la Alcaldía de Manta y el Instituto Superior Tecnológico Luis Arboleda Martínez, con el objetivo de fortalecer la plataforma Manta Capacita, a través de la creación de nuevas líneas de capacitación e investigación. La alcaldesa, Marciana Valdivieso, motivó a los estudiantes a seguir adelante con su formación académica. Con educación, amor y determinación, ustedes pueden lograr todo lo que se propongan, mencionó. El programa Manta Bachiller es un ejemplo del trabajo constante que se realiza para brindar oportunidades a los jóvenes y fortalecer el futuro del Ecuador. Manta Bachiller Manta Bachiller Manta Bachiller Manta Bachiller